Solito y abandonado, sin consuelo y sin amor Siento que muere de pena el machito corazón Perico se murió, y Juanita lo ha llorado Porque tenía el pico de oro, el compente colorado Perico se murió, y Juanita lo ha llorado Porque tenía el pico de oro, el compente colorado Perico se murió, y Juanita lo ha llorado Perico se murió, y Juanita lo ha llorado Perico se murió, y Juanita lo ha llorado Solito y abandonado, sin consuelo y sin amor Siento que muere de pena el machito corazón Solito y abandonado, sin consuelo y sin amor Siento que muere de pena el machito corazón Perico se murió, y Juanita lo ha llorado Perico se murió, y Juanita lo ha llorado Perico se murió, y Juanita lo ha llorado Porque tenía el pico de oro, el copete colorado El hijo se murió, Juanita no ha llorado Porque tenía el pico de oro, el copete colorado Mi Juanita se embarcó para el puerto de San Blas Adiós mi Juanita linda, hasta cuando volverás Mi Juanita se embarcó para el puerto de San Blas Adiós mi Juanita linda, hasta cuando volverás 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.